Mientras Kamala Harris pone pies en Chicago, marcando el inicio de la Convención Nacional Demócrata, Donald Trump intentará socavar la fiesta con una agenda que incluye eventos diarios en los principales estados en disputa y ataques profundamente personales a su rival en las urnas. Soy una persona más guapa que Kamala. No, no lo podía creer. Digo, ¿sabes? Nunca había oído eso. Dijeron que no, que su mayor ventaja es que es una mujer hermosa. Me voy, ¿eh? Nunca pensé en eso. Soy más guapo que ella. Una fórmula, la de las menciones al físico de sus rivales femeninas. ¿La has oído reír? Esa es la risa de un loco. Que recuerda la estrategia del republicano contra su ex rival en las presidenciales de 2016, Hillary Clinton. Se trata de su semana de campaña más ocupada desde el invierno cuando se enfrentó a rivales en las primarias republicanas. Y es que según la encuesta más reciente de Associated Press, el 48% de los estadounidenses tienen una opinión muy o algo favorable de Harris, mientras que el 41% de los adultos dicen tener una opinión favorable de Trump. También desde el Congreso, los republicanos lanzan críticas a la administración Biden-Harris. Este lunes publicaron un extenso informe que alega que el presidente Biden cometió delitos impugnables. El informe detalla evidencia para establecer que el presidente Biden abusó de su cargo y violó sus juramentos como vicepresidente al participar en una conspiración para traficar influencias para enriquecer a su familia. En el informe de casi 300 páginas, los republicanos detallan la presunta participación del presidente en los negocios extranjeros de su hijo, Hunter Biden, algo que reiteradamente ha negado la Casa Blanca. Carolina Valladares, Vodiamérica, Washington. Gracias por ver el video.